Buenos días family, bienvenido a un episodio más de esto que es de 10 a 1000 en Cuotex. Estamos aquí en el Eurodólar, verdad, tratando de buscar una entrada, la primera entrada de hoy. Así que vamos a esperar, pues, aquí que me haga, pues, un movimiento, verdad, que sea conveniente para entrar, en este caso. Estoy esperando por lo menos que vuelva a esta zona, a esta mecha, para tomar una venta, verdad, eso es lo que estoy esperando. Recuerden, la estrategia, como les digo, es una estrategia que le estamos haciendo lo más simple posible. Simplemente esperamos que esté acá arriba, verdad, y también cuando esté acercándose a esta zona de acá abajo, para tomar, si es aquí arriba, tomamos venta, si es acá abajo, tomamos compra. Eso es lo que, lo que hemos estado manejando durante todo este tiempo. El por qué se hace esto, básicamente es para que ustedes aprendan que una estrategia no va a funcionar todos los días, verdad, que no es una, por así decirlo, un, un, un santorrial, verdad, que, que siempre va a funcionar en el momento que tú lo esperes. Cuando se haga la indicación, no es así, porque el mercado es impredecible, básicamente, y sobre todo, cuando estamos trabajando con mercado real y en estos tiempos de expiraciones cortos, la cosa es más volátil. Hablando de volatilidad, hoy el euro dólar pagando un 85%, que está muy bien, que es algo que siempre es de salto de cuotas, que cuotas es uno de los brokers en binarias que mejor paga en mercado real. Eso es indiscutible. Por el momento, de los brokers que nosotros hemos trabajado, no he encontrado otro que pague más en mercado real. Así que por eso es que lo utilizamos para esto. Bien, aquí si me llena esta mecha, vamos a tomar una compra. Si llena esta mecha anterior, de lo contrario, no. Vamos a ver, vamos a tomar el tiempo de expiración de un poco más de un minuto para aprovechar un pequeño retroceso. Pero no, no me lleno la mecha donde yo quería. Así que continuamos esperando. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ahora está buscando la zona. Vamos a ver si rellena la mecha. Eso es, le dio ahí, rellenó. Y entramos. Entramos aquí a un tiempo de expiración de un minuto veinticuatro segundos. Ahí estamos. Vamos a ver ahora si el tiempo es suficiente para que devuelva. En este caso aquí, así que vamos a esperar. Bueno, no, no quiere. No quiere, no quiere. Está agresivo. Vamos a ver. Está un poquito malcriado ahí el mercado hoy. Pero vamos a ver si el tiempo de expiración nos ayuda. Por lo menos con que llegue a esta vela aquí arriba, por lo menos la mitad de la vela que cubra, con eso estaríamos bien. Ahí me echó a nuestro favor acá arriba, pero devolvió rápido hacia abajo. Así que vamos a esperar ya el tiempo de expiración. A ver qué tal. Vamos a ver. Se fue con fuerza hacia abajo. Y está llegando a este punto aquí. Vamos a darle un poquito más de expiración y vamos a tomar otra compra. Bueno, ahí dudé un poquito y se me fue. Vamos a ver si rellena la mecha atrás para tomarla de nuevo. En ese punto. Vamos a ver. Aquí perdimos la primera. Pero ese era el punto de entrada. Dudé un poco, la verdad. Pensé demasiado. Tenía que entrar rápido ahí para aprovechar esto. Porque sabía que podría venir. Pero bueno, ya lo dejamos pasar. Y si le hubiésemos dado un poquito más de tiempo de expiración a la anterior, miren cómo hubiese salido positiva. Pero bueno, eso es así. Vamos a ver qué tal. Aquí, si me sigue subiendo, vamos a tomar aquí una venta. Vamos a darle un tiempo de expiración. Pues no sea tanto para aprovechar el desinfle. Pero si me llega arriba la mecha. Si no, esperamos la próxima vela. Vamos a ver. Ok, ya está la próxima vela ahí. Esto es así. Y ser paciente. Esperar el tiempo indicado para poder entrar en la zona más óptima para nosotros. Y también saber jugar un poquito con el tiempo de expiración. Porque como les dije, en la primera, si hubiésemos puesto un poquito más de tiempo de expiración, con esta vela hubiésemos ganado. Pero no sucedió así. Pero es bueno que ustedes vean todo esto cuando uno esté operando para que ustedes ya cuando vayan a operar en el mercado real, ¿verdad? Tengan ya más o menos y se acuerden. Ah, mira, a José le pasó esto cuando estaba operando. Déjame yo tomar eso en cuenta y ponerle un poquito más de tiempo. Eso es importante. Bueno, aquí vamos a tomar la venta. Me hizo un pequeño empuje. Ay, vesh. Vamos a ver si entramos a 59 segundos de expiración. Vamos a ver si el tiempo no, no. Creo que el tiempo ahí no va a dar. Pero vamos a ver si sigue así de volátil. Puede hacer que el tiempo nos dé. Si hace una devolución rápida. Vamos a ver. Vamos a esperar un poquito. Aquí como que el precio se frisa. Pero vamos a ver. Está rabioso el mercado. No quiero obedecer. No quiero obedecer. Si fuera así de fácil. Y que que obedece a lo que tú le digas. Y que baja ahora. No. Ojalá fuera así. Pero no. El mercado hace lo que quiere. O se supone que hace lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Reaccionar en ciertos momentos. Bueno, family. Hoy, el episodio de hoy va a quedar hasta aquí. Aquí vamos a ver. O vamos a ver. O vamos. Vean lo que le digo, family. Siempre, siempre. Esto es. No se puede cantar victoria. Hasta que no tenga el tiempo de esperación. Vea. Yo pensaba que se iba a perder. Y se ganó, señor. Increíble. Continuamos. Mentira mía. Vamos a continuar. Ustedes ven lo que le digo. En el mercado todo es posible. No se puede. Uno adelantar. Con tres segundos. Faltaban tres segundos. Y en esos tres segundos. Bajó la vela rapidísimo. Cosa que pasa en el mercado. Bueno. Vamos ahora a esperar. Que por lo menos. Toda esta parte. Sea recorrida nuevamente. Para tomar una compra. O esperar. Si viene a este punto anterior. Para tomar una venta. Eso es lo que estamos esperando. En este momento. Así que. Como siempre. La paciencia. Paga. Esperar aquí. Que se dé. El tiempo. La indicación. Más óptima. Para nosotros. Poder entrar. Así que vamos. Vamos a esperar. Recuerden. Que si ustedes quieren practicar. Esta estrategia. O cualquier otra. En Quotex. Pueden hacerlo. Con el enlace. Que está en la descripción. Crean una cuenta. Demo. Y con esa cuenta. Ustedes ahí van. Practicando. Y ya cuando se sientan. En confianza. Pueden. Depositar. Y. La ventaja que tiene. En este caso. Quotex. Es que ustedes pueden. Depositar hasta. Un mínimo de 10 dólares. Así que se pueden programar. Para. Ir depositando. Sea semanal. O quincenal. Quincenal. O mensual. Como ustedes entiendan. 10 dólares. Y van subiendo su cuenta. Poco a poco. Y van operando. Que es precisamente. Lo que estamos haciendo. En este. En este reto. En esta serie. De 10 a 1000. En cortes. Tratando de llevar. Esta cuenta. De 10 dólares. A 1000 dólares. Depositando. Y operando. Ok. De una forma. Totalmente natural. Como se supone. Que debe de ser. Verdad. No venir aquí. Yo a hacerle un video. Mostrándole. Empezando con 10 dólares. Y en un solo video. Subírselo a 1000 dólares. Como que es una cosa. Que eso lo hace todo el mundo. Y que eso es fácil. No es así. No se lleven de todo eso. Señores. Que no es tan fácil. Como parece. Si. Es posible. Claro que si. Nosotros lo hemos hecho. Con ciertas estrategias. Que tenemos. Como el método FLAS. Y demás. Pero. Eso no ocurrió. De la noche a la mañana. Para nosotros. Llegar a un proceso. De llevar una cuenta. De 50 dólares. A 4000. En menos de. De 6 minutos. Eso tomó. Muchísimos meses. De práctica. Y de pérdida. Ok. Así que. Tengan eso en cuenta. Bueno family. Y aquí. Continuamos esperando. Que se dé. Una de dos. O que me llegue acá arriba. Que me rompa esta zona. Para tomar una venta. O que me llegue aquí abajo. Para tomar una compra. Así que vamos a ver. Voy a esperar que. Suba un poquito más. Para entonces. Aquí ponerle un tiempo. Más o menos de. Un minuto y medio. Para tomar una venta. Si me llena esa mecha. Entramos en una venta. Rapidito. Si me la llena. Si sube un poquito más. Entramos en una venta. Vamos a ver. Ok. Atentos. Vamos a ver. No. No llegó al punto. Bueno. Voy a tomar ahí. Ese retroceso que hizo. Para ver si. El tiempo me da. Ahora si lleno. Esa era. Aquí era la entrada más óptima. Llenándome la mecha. Pero. Entramos un poquito más abajo. Vamos a ver si el tiempo no ayuda. El tiempo de expiración. Que queda. Un minuto. Diez segundos. Así que. Vamos a esperar. Hoy. El euro dólar. Pagando un ochenta y cinco por ciento. Que es un pago. Relativamente bueno. Así que. Ya ustedes saben. Bueno. Aquí. Me mechó abajo. Y me completó. Esta vela. Esta es la vela. Esta es la vela que decide ya el rumbo. De este episodio de hoy. De diez a mil en Cuotex. Ya dependiendo de lo que esta vela haga. Continuamos. O nos retiramos. Miren como. Amagó hacia abajo. Hacia nuestra zona. Y rápido subió. Pero ahí volvió abajo. Exactamente. Ahí. Te quiero ahí. Mantente ahí chica. Y estamos bien. Excelente. Estás comportando excelentemente bien. Esto aquí. Rapidito. También. Podríamos aprovechar. Cuando termine. Y tomar una compra rápido. Porque esto va a ser una devolución. Porque estas velas. Por lo regular. Devuelven. Por lo menos hasta la mitad. Ok. Así que es muy importante. Tomar eso. En cuenta. Bien. Entonces aquí. Tres. Dos. Uno. Segunda positiva. Ok. Y aquí. Miren lo que les dije. Que podíamos rápido. Entrar en una. Porque. Miren. Donde devolvió. Si me llena esta mecha. Aquí. Rápido. Voy a entrar en una compra. Si llena esta mecha. De lo contrario. No. No. No la quiere llenar. Pero hay que hacerlo rápido. Si llena la mecha. Aquí abajo. Entramos. Pero como que no. No está por eso. Pero noten lo que les decía. Anteriormente. Que podríamos entrar. Inmediatamente pasar esa vela. Entrar. En una compra. Porque esto es lo que hace. Cuando viene esta. Esta vela así. Con fuerza. Que son velas. Profundas. El mercado responde. A nuevamente. A tratar de rellenar. Esa. Esa. Esa zona de esa vela. O a comérsela. Como nosotros decimos. Muchas veces. A comerse esa vela. Pero lo que hace. Por lo menos. Es que llega hasta la mitad. Y de ahí. El precio otra vez. Empieza a normalizarse. Pero si hubiésemos entrado. A menos de un minuto. Ahí posiblemente. Hubiésemos ganado. Entrando desde este punto. Porque miren. Hasta donde llegó. Así que ya ustedes. Aunque no entré. Pero ya yo me siento. Que gané otra. ¿Me entienden? Pero. Es lo que le trato de explicar. Que ustedes sepan identificar. Porque cuando ustedes están en el mercado. Todos los días. Mirando. Que es algo muy importante. También porque la gente a veces dice. No. Porque operar todos los días. O estar en el gráfico. En el mercado todos los días. No es bueno. Claro. No es bueno sobre operar. Pero estar haciendo. Bass testing. Estar mirando la gráfica. Es importante. Porque hay ciertos patrones. Que tú vas conociendo con el tiempo. Cuando tú ves este tipo de velas. Tú sabes la reacción que va a tener. En los próximos. 40 segundos. O un minuto incluso. Y eso te ayuda. En el caso. De las binarias. ¿Me entienden? Ya forex y demás. Es otra cosa. Pero en el punto de binarias. Un minuto. 40 segundos. Hace la diferencia. Entonces. Cuando vemos este tipo de movimiento. Sabemos lo que puede llegar a pasar. Entonces. Aquí nuevamente. Si me llena esta mecha. Vamos a tomar otra venta. Rápido. Si me llena la mecha. Ok. Aquí me llenó. Tomamos otra venta. La ejecute. Y no se. Wow. Es el problema de cuote. Ese delay de cuote. Es el que me pone nervioso. A mí. Bueno. Déjenme ver que tiempo tengo. De grabación. Bueno. Ya. Sea positivo o negativo. Esta va a ser la última entrada. Para dejar este episodio de hoy. Hasta aquí. Para que no sea tan largo. Ya tenemos aquí más de. De 14 minutos. De grabación. Entonces. Verdad. Para no hacerlo tan largo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ok. Así que vamos a ver. Ok. Aquí se nos fue en contra. Con fuerza hacia arriba. Pero. Vamos a ver si devuelve. Por lo menos hasta esta zona. Para que esté en positivo para nosotros. Un poquito más. Baja. Un poquito más. Yo no me quejo. Vamos a ver. La próxima vela que viene ahora. Es la vela que decide ya. Así que vamos a ver que pasa. Con otra vela como esta. Nos quedamos bien. Con una vela roja como esta. Pero no. No está por eso. Lo que está tratando. Es de romper esta zona aquí. Estas dos zonas. Si las rompe ya. El próximo punto a buscar. Sería acá atrás. Aquí arriba. Entonces. Vamos a estar atentos. Esta es la vela que decide. Esta vela decide el capítulo de hoy. De 10 a 1000 en Cuotex. Señores. Y esta vela es la que decide. Si. Bueno. Como quiera. Ya les dije que voy a parar aquí. Pero es la que decide. Si quedamos profi o quedamos neutral. Entonces en este caso. Ahí ya está. Bien arriba. Pero le quedan 22 segundos todavía. Así que cualquier cosa puede pasar. Con una mechita que me dé hacia abajo. Yo no me pongo bravo. Vamos a ver. Ahí se frizó. Faltando unos segundos. Eso es. Excelente. Vamos. Dale para abajo. Vamos. Que tú puedes. Cinco. Dale que tú puedes. Cuatro. Tres. Dale que tú puedes. Se quedó ahí arriba. Entonces negativa. Entonces ya eso sería todo por hoy. Hoy hicimos cuatro entradas. ¿Verdad? De las cuales fueron. Dos positivas. Y dos negativas. Es decir que quedamos prácticamente neutral. Unos pequeños centavitos. Ahí quizás perdimos. Pero todo esto que hago. Siempre les recuerdo que traten de anotar los errores. ¿Verdad? Las cosas que yo hago mal. Lo que hago bien. Anoten. Tengan siempre su journal. Un cuaderno. Para que ustedes anoten todo. Cuando ustedes estén operando. Y obviamente cuando ustedes vean estos videos. Tomen en cuenta todos los puntos. Todas las cosas que les digo. Y créanme que. Si llegamos o no llegamos a la meta. Pero vamos a llegar. Porque estamos trabajando para eso. Sean 200. 300 videos. 100 videos. Lo que sea que nos tome. Para llegar a ese punto. Con cada uno de esos videos. Que ustedes vean. Y escuchen. Y analicen todo lo que yo digo. Es más que seguro. Que ustedes pueden llegar a pulir una estrategia. Para ustedes ser rentables. Porque esto no se trata de una estrategia mágica. Se trata de tu disciplina. Y estar en el gráfico. Mirando todos los puntos. Que te pueden ser más favorables para tu operar. ¿Ok? Así que nada. Nos vemos en un próximo episodio. De esto que es de 10 a 1000. Lo vemos el lunes. Que hoy ya es viernes. Lo vemos el lunes. Y muchísimas bendiciones. Bye.